Muy bien, buenos días. Les voy a platicar ahora sobre la NRO. La NRO es el espacio de colaboración entre los registros regionales. Y, pues bueno, aquí hay un resumen de lo que es primero y de lo que hemos estado haciendo en los últimos meses. Les decía, la NRO se estableció con el acuerdo de los 5 RIR hace algunos 12 años, 13 años ya, con un objetivo primordial de buscar la colaboración y la coordinación de las actividades de los registros regionales. Se buscó establecer una organización tan ligera como fuera posible, sin crear una organización incorporada en alguna jurisdicción, ni mucho menos. Ahorita lo voy a platicar de temas financieros y de su staff. Pero, básicamente, su misión es esta coordinación entre los RIR, promover el modelo multi-stakeholder y, sobre todo, apoyar las actividades que de manera conjunta llevamos a cabo los registros regionales en diferentes foros. No solamente en nuestros propios foros, en nuestros propios eventos, sino también en eventos que llevan a cabo organizaciones del ecosistema de Internet. Respecto a la estructura de la NRO, esta organización tiene un comité ejecutivo. Este comité ejecutivo es rotativo. Cada año se cambian los roles de coordinación. Y este año, el chair de la NRO es Axel Pawlik, de RipenCC. El resto del comité ejecutivo lo componen los cinco CEOs, los cinco directores de los cinco registros regionales de números. Tenemos un secretariado. Este secretariado corresponde a la organización de la persona que actúa como secretario de la organización, que también es rotativo, por lo tanto, el secretariado está moviéndose en los registros regionales. Este año corresponde a la ACNIC. Asimismo, contamos con un secretario ejecutivo o un general manager, para fines prácticos, que es Germán Valdés, que está ahí desde hace algunos años, quien establece la coordinación de todas estas actividades. Asimismo, gran parte del trabajo que se hace, se hace a través de los grupos de coordinación. Se han establecido diferentes grupos de coordinación en la historia de la NRO. Y estos grupos de coordinación se establecen según las estrategias y según los objetivos de cada área. Y son aprobados por el comité ejecutivo. Al día de hoy tenemos el Communication Coordination Group, el de External Affairs, el de Relaciones Externas, el de Ingeniería y el de Registro. Servicios de Registro, obviamente. En el tema de las finanzas o de los gastos que realiza la NRO, básicamente están constituidos por estos elementos. La NRO cubre los costos totales de las personas que representan a la NRO en la estructura de ICANN, que es la Address Council de la Address Supporting Organization, o el ASOIC. Así como el del Secretario Ejecutivo, Germán Valdés. Otros gastos constituyen la coordinación de las reuniones, los gastos de teleconferencias. Cada año contribuimos anualmente a la organización del IGF. Este año no es la excepción. Ahora les platico un poco de ello. Y la contribución a ICANN, que se ha mantenido históricamente en este monto. Así mismo, el costo principal de la organización está también en los costos del Estado. Estos costos son distribuidos de manera proporcional a los ingresos por registro que tiene cada registro regional. Y obviamente cada año cambia. Asimismo, uno de los aspectos me parece más relevantes que hemos realizado en los últimos meses, es la creación de un fondo de estabilidad, un fondo de emergencia para el uso de algún registro que tenga alguna situación emergente, alguna situación, alguna contingencia. Es un fondo que se ha constituido por cerca de 2.1 millones de dólares. No hay una cuenta para ello, son pleyes o promesas de aportación, compromisos de aportación que hace cada registro regional a este fondo, con la intención de que si hubiera alguna emergencia, alguna situación que ameritara el uso de estos fondos, se pueda enviar estos recursos al registro regional que tiene la emergencia. Hay un mecanismo para utilizar este fondo, no es solamente enviar los recursos, se tienen que cumplir ciertas condiciones, ciertos aspectos, no es para, vamos, buscamos ser muy cuidadosos en este sentido, pero además se establecieron criterios de estabilidad en los registros, en los registros regionales, para asegurar que el registro regional, pues, no caiga en esta situación emergente. También, parte de los esfuerzos que realiza la NRO, es un trabajo de difusión y divulgación de mucha de la información que generan los registros de manera individual y colocarlos en reportes integrados, reportes conjuntos. Uno de esos reportes es el Internet Number Status Report, que son, la mayoría de estos son reportes actualizados cada trimestre. Este, en particular, contiene las estadísticas de asignación de recursos, espacio IPv4, IPv6, SNS, y si no me equivoco, el que tenemos hoy, el más actual es el de junio. En algunos días deberá estar disponible el del reciente trimestre. Un estudio, o más bien un reporte sobre, comparativo sobre las políticas que tienen los RIRS, digamos, es que matizado en diferentes temas, también fue, también es publicado de manera trimestral, porque obviamente las políticas de los registros cambian, este, pues, periódicamente. Producto de todo este proceso de la transición de IANA, se llevaron a cabo también algunos otros estudios, que son más bien estudios de una sola vez, no se pretende estarlos actualizando, pero son esfuerzos que nos permitan ver cómo están estructurados los registros, y comparar entre los registros, sus estatutos, sus mecanismos de planeación financiera, los temas de privacidad, los temas de desarrollo de políticas, en fin, una manera esquematizada de tener una comparación entre los mecanismos de gobernanza interna, o gobernanza corporativa, de cada registro. Eso lo pueden encontrar ahí, en la liga que ahí se encuentra. Tenemos un documento también muy importante, que los invito también a que lo revisen sobre, que es una especie de FAQ de preguntas y respuestas sobre la transparencia y rendición de cuentas de los REIRS, el RIR, Contability y Q&A, que incluye, a manera de preguntas y respuestas, de elementos relevantes de dónde proviene nuestra autoridad, quién la puede retirar esa autoridad, bajo qué mecanismo se retira esa autoridad, a quién tenemos que rendirle cuentas. Me parece que son elementos muy importantes en este proceso que estamos viviendo de transición de la supervisión de funciones de IANA. Por último, algo que está en proceso, que aún no se ha finalizado, es un assessment, un estudio sobre accountability de los RIRS, a través de una empresa externa, no realizado por nosotros. En el cual, concluimos que uno de los aspectos más relevantes es atender o vigilar los riesgos de captura desde diferentes niveles de la organización y obviamente cuidar para que eso no se concreten, para que no se cristalicen. Esto permitiría seguir manteniendo los mecanismos de rendición de cuentas y la estabilidad del sistema de registros de numeración. Bien, no lo voy a aburrir mucho con esto, simplemente resumirles nuestro rol en el proceso de la propuesta que conjuntó el ICG. Nuestros comentarios más o menos se los expuse el día de ayer, si no me equivoco, ¿cuándo en tierra? ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? El martes. Enviamos nuestros comentarios y básicamente veíamos con beneplácito que estaban incorporadas la propuesta del CRISP en esta propuesta consolidada del ICG y algunos elementos como que se había llevado a cabo el proceso de manera bottom-up, de manera incluyente en múltiples partes interesadas, que se habían establecido los criterios de la NTIA, que se había seguido, que se había buscado el mantener el internet abierto, etc. En el proceso del CCWG o el proceso de accountability o revisión de transparencia y rendición de cuentas de ICANN, nosotros enviamos un documento que está en la liga al final de este slide, en el que en resumen decíamos que nuestros mecanismos de rendición de cuentas de solicitud de rendición de cuentas de ICANN, estaban principalmente dentro del proceso contractual que vamos a llevar a cabo con ICANN, es decir, no requerimos elementos significativos o no requerimos de ningún elemento, de ningún cambio en los estatutos para llevar a cabo esta actividad y lo mostrábamos también en este documento, nuestra preocupación por porque la propuesta del CCWG contemplaba aspectos que no sean que no están operativos, por lo tanto que se tenían que introducir y la introducción de esos nuevos aspectos, de esos nuevos elementos dentro de la estructura de ICANN, pues representa un riesgo y obviamente quisiéramos nosotros evitar eso. y por último en los próximos cuatro o cinco semanas estaremos participando en el IGF de Brasil, el foro de gobernanza de internet global en su décima edición anualmente contribuimos con 100 mil dólares para la organización del evento, ustedes saben que este evento no tiene financiamiento oficial y se mantiene por las contribuciones voluntarias de diversas organizaciones del ecosistema. Vamos a tener un boot, un espacio ahí para comunicarnos con los asistentes, para explicar lo que son los RIRs, pero principalmente dos talleres, estos sobre el despliegue de IPv6 y otro sobre el sistema de los registros regionales de números. Y por último, un best practices forum, subcontratamos a una persona de Nueva Zelanda, Susan Chalmers, para coordinar este foro, que lo que busca es también apoyar el despliegue de IPv6 y de alguna manera acercarnos a un público que tradicionalmente no es técnico, pero que entiende la relevancia de un despliegue efectivo y eficiente de IPv6, sobre todo aprovechando que este foro va a estar altamente concurrido por participantes de nuestra región. Y bueno, eso era lo que quería platicarles en error. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, gracias. 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 Gracias.